¿Cómo se ha hablado de seguridad? ¿A qué se debe? Y básicamente lo que se debe es que estamos viendo empresa tras empresa que no funciona. El paradigma de la seguridad tradicional en los entornos cloud, DevOps y metodologías ágiles no funciona. Las herramientas tradicionales no funcionan y requiere repensarse todo lo que es la seguridad en nuestros entornos, prácticamente diría yo desde cero. Bueno, el cloud, yo siempre digo la misma frase, que es no hay, a ti como persona del mundo tecnológico te podrá gustar más o menos la tecnología, pero el cloud y DevOps y Agile no hay ni una sola empresa que lo adopte simplemente porque sea cool, porque ahora está de moda. No, o sea, las empresas lo adoptan porque les da una gran flexibilidad y una gran agilidad a la hora de hacer el push hacia el go to market, digamos, el time to market de sus aplicaciones. Pero esa agilidad es directamente inversamente proporcional a la seguridad de ese entorno. Cuanto más rápido hago yo los cambios, más difícil es mantener la seguridad de un entorno. Entonces, hay un riesgo implícito que añade esa velocidad y esa agilidad. Por la complejidad arquitectural de las tecnologías modernas, por los cambios frecuentes, las releases frecuentes que hay, por nuevos requerimientos, por el uso de aplicaciones tradicionales, etc. O sea, sea por lo que sea, al final hay una tensión ahí latente y las empresas se encuentran en una difícil decisión. ¿Qué priorizo? ¿Tengo que priorizar algo? ¿Qué priorizo? ¿El time to value y sacar las aplicaciones rápido? ¿O priorizo la estabilidad y gestionar el riesgo y priorizo que las cosas sean seguras? Yo creo que si vemos un poquito las noticias, creo que se está priorizando más esto que la parte de seguridad. Y de ahí un poco en esa disyuntiva, pues nacen conceptos como el famoso DEPSECOPS. Entonces, nosotros vamos empresa tras empresa hablando con ellos y teniendo conversaciones con ellos. Y la verdad que sobre el modelo y la teoría es muy bonita, pero nos encontramos muchas veces esto. Nos encontramos... No pasa. Ahora. Hay muchas empresas que nos encontramos esto. El DEPS, el SEC y el OPS. Ahí. A hostia viva cada día. Entonces, ¿a qué se debe eso precisamente? Hay muchos compañeros que en charlas anteriores lo han explicado. El aluvión de alertas, lo difícil que es configurar las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo todos en el qué hay que hacer. O sea, casi todo el mundo, y ahora mi siguiente slide, de eso es shift left. O sea, todos estamos de acuerdo en que la seguridad es un proceso integral en la cadena del ciclo de desarrollo del software y que tiene que estar incluido en todos esos puntos. Entonces, si todo el mundo sabemos el qué hay que hacer, ¿por qué en las empresas no se está haciendo? O no se está haciendo tanto como se quisiera. Porque el problema no es el qué. El problema es el cómo. El problema es que conseguir eso es muy difícil, es muy costoso. Pero costoso no solamente a nivel de cuántas herramientas me tengo que comprar, sino costoso a nivel de cuántas personas tengo que poner a operar, mantener y recibir esas alertas si yo hago realmente un ciclo completo de seguridad en toda la cadena del desarrollo del software. Entonces, un poco ese shift left que pasa por securizar el código, ya sea de aplicación o de la infraestructura como código, securizar los pipelines y securizar el entorno de runtime, básicamente la filosofía que el Acework sigue y lo que nosotros creemos es que es el machine learning el que tiene que ayudar aquí. Y otra vez, hablamos de machine learning. Todos los fabricantes del mundo hablan de machine learning. Pero a mí me gusta entrar un poquito más al detalle. Es el unsupervised machine learning. Es el machine learning que aprende solo el que tiene que arreglar esto. Porque si tú para arreglar esto usas machine learning, pero lo tienes que parametrizar tú, lo tienes que tunear tú y tienes que estar detrás tú cuando falla para que aprenda mejor, pues al final te ayudará un poco, pero no estás atajando el problema real, no estás atajando el origen del problema. Y ahí es un poco donde nace el Acework. El Acework, seguramente muchos de vosotros todavía no lo conoceréis o será la primera vez que lo escuchéis, pero el Acework es una compañía de ciberseguridad que nació en 2016, que nació como la primera empresa de ciberseguridad 100% unsupervised machine learning. Quiere decir que es una plataforma que aprende sola, que no hay que configurar, que no hay que mantener, que no genera falsos positivos. Es decir, es 100% comportamental, trabaja por comportamientos, entiende cómo está trabajando vuestro cloud y vuestras aplicaciones, entiende cuál es el patrón de comportamiento de un microservicio concreto y por tanto detecta cuándo ese microservicio está haciendo un comportamiento anómalo, algo que nunca antes había hecho, está hablando con otro microservicio que no tenía que hablar y ahí es donde detectamos el problema. Ese es el valor realmente del Acework, permitir que la innovación en las empresas no frene nunca porque hay un machine learning no supervisado que aprende solo y que va aprendiendo esos cambios que están sucediendo. Bueno, os he dicho que nació en 2016, pasó tres añitos, cuatro, haciendo I más D, pero en 2021, el año pasado, hizo la mayor ronda de financiación de la historia de la ciberseguridad, captó 1.900 millones de dólares durante 2021 y es la tercera empresa privada antes de salir a bolsa de mayor capitalización del mundo. En ciberseguridad estoy hablando. Entonces eso lo que indica un poco es que efectivamente que esta es la línea a seguir, este es el patrón a seguir. Los inversores y los clientes están apostando porque este machine learning sea el que les ayude. Entonces alrededor de ese machine learning lo que hemos hecho es construir una plataforma extremo a extremo de seguridad cloud, seguridad en DevOps. Desde la parte más del compliance y la gestión de postura de seguridad, la parte un poquito de detección en la infraestructura del código, detección de malas configuraciones, malas prácticas de seguridad en cloud, la parte de gestión de vulnerabilidades, extremo a extremo, desde el build time al runtime, correlados con comportamientos, detectando si hay un comportamiento anómalo sobre una vulnerabilidad o no, y la parte de detección de ataques, lo mismo, de ser capaz de detectar si te están atacando o no te están atacando, sin falsos positivos y sin reglas. El problema, las reglas no son ni buenas ni malas, las reglas las configuras tú. Entonces una vez has configurado una regla, ahí no hay inteligencia. Si pasa A, B y C y tú le dijiste que cuando pase A, B y C te alerte, pues recibirás una alerta. Entonces, ¿tú quieres estar protegido contra todos los posibles ataques que existen en el mundo? Pues prepárate, prepárate a configurar cientos o miles de reglas. Los falsos positivos tampoco son malos ni buenos de per se. O sea, el falso positivo quiere decir que te está alertando porque tú le pediste que te alertara. Entonces, si yo quiero protegerme de todos los tipos de ataques que existen en el mundo y para ello tengo que configurar mil reglas y esas mil reglas me generan cuatro mil falsos positivos al día, pues es evidente que no escala. Si yo soy capaz de aprender cómo funciona este microservicio y soy capaz de alertarte solamente cuando ese microservicio haga algo que no estaba planificado, que no estaba previsto que hiciera, pues ahí, uno, no tengo que mantenerlo, no tengo que configurarlo, no tengo falsos positivos, voy a reaccionar solamente cuando está habiendo un cambio de patrón de comportamiento. Entonces, esto es muchísimo más eficiente. Entonces, es lo que nos permite reaccionar tan deprisa frente a los cambios y las releases constantes en el mundo DevOps. Hablaba otro compañero antes que muchas releases a la semana, incluso muchas al día. Pues efectivamente, hablamos con clientes que hacen 100 releases al día en España. Pues cambiar 100 veces la infraestructura o cambiar 100 veces la aplicación al día, pues protégelo, protege algo que cambia 100 veces al día. Hacemos una analogía, imaginaros que sois el árbitro de un partido de fútbol en la que el campo, el terreno del campo, cambia 20 veces durante el partido y los jugadores que podrían ser las aplicaciones cambian 70 veces en un partido. O sea, es imposible seguir ese ritmo, ¿no? Pues un poco la seguridad en un entorno DevOps es eso, es cómo voy a securizar algo que está cambiando constantemente. También habéis visto, ¿no? Un poquito el círculo este, yo creo que lo hemos presentado todos, ¿no? Yo creo que no había ni una charla que no dijera este círculo, ¿no? Y el shift left de la seguridad hacia la izquierda. Pero pensar un poco cuántas herramientas puedo llegar a consolidar en una única plataforma que no requiere mantenimiento, que no requiere operación, que es un SaaS que funciona solo y cuando digo solo quiero decir solo, porque si no tengo reglas que poder configurar, pues no tengo nada que poder mantener. Y cuántas cosas yo me puedo quitar de en medio para poderme centrar en mi negocio. Al final, algunos de aquí a lo mejor sí serán empresas de ciberseguridad, pero el 99% de las empresas no son empresas de ciberseguridad. La ciberseguridad debería ser un commodity, que no lo es, pero debería ser un commodity que yo puedo aplicar a mis pipelines de aplicaciones. Pero si vemos las noticias, pues es evidente que no es un commodity, ¿no? Porque van cayendo una tras otra. Entonces, bueno, pues desde el ser capaz de escanear esas infraestructuras como código, esos terraformes, cloud formations, etc. Desde ser capaz de analizar en nuestros pipelines y nuestras imágenes las vulnerabilidades, ser capaz de correlarlo con el comportamiento en producción, también lo que el compañero SISDIC lo comentaba, pues un pasito incluso más allá es ser capaz de saber cómo de expuesta está esa aplicación. Si yo soy capaz de aprender cómo un microservicio se comporta, quién le llama, quién no le llama, con quién se comunica y con quién no se comunica, yo soy capaz de saber si está expuesto. Entonces, una cosa muy interesante que hacemos, y que luego Tom en el workshop hará la demo de toda esta parte, es crear lo que llamamos el vulnerability impact. Está muy bien el CV score, sí, pero eso es una métrica estándar de la industria de una vulnerabilidad como de crítica o no crítica es. Pero esa métrica estándar sabe en tu entorno, en tu entorno, dónde está esa vulnerabilidad. En el container concreto o en los containers donde tienes esa vulnerabilidad, si son explotables o no son explotables desde internet, si hay tráfico externo, pues todo eso se consigue con el análisis del comportamiento de esos. O, evidentemente, obteniendo una legión de personas picando reglas y reglas y reglas y gestionando reglas constantemente cada vez que cambia esa infraestructura. Pero eso es muy interesante hacer esa correlación de las vulnerabilidades entre el build time y el run time. Hablamos de las buenas prácticas de seguridad. Si estamos haciendo, da igual, no hace falta hacer 100 releases al día, pero si hacemos dos releases al día, al cabo de una semana acabamos de acumular 14 cambios en nuestra infraestructura, ¿estamos seguros de que seguimos cumpliendo las buenas prácticas de seguridad en toda esa infraestructura? Pues que alguien esté mirándolo y revisándolo por ti es interesante. En este, por ejemplo, en el mundo cloud, cuando hablamos ya de clouds públicos, todo el mundo tiene mucha conciencia de que hay que proteger las cargas de trabajo porque venimos del entorno on-prem, donde teníamos nuestro firewall y nuestro perímetro. Yo siempre digo el castillo con el foso y el puente y la puerta principal. Pero si nos vamos al cloud y nos acceden al control plane del cloud con credenciales de administración y se ponen a borrar máquinas, levantar máquinas, desplegar redes, publicar SSHs afuera, desplegar máquinas vulnerables. O sea, si tenemos acceso al control plane de tu cloud, ya puedes protegerle al world o lo que quieras, que te van a entrar hasta la cocina. Entonces, ¿ser capaz de detectar anomalías de comportamiento de los administradores? ¿Cómo detectas que un usuario legítimo con un acceso legítimo y unas credenciales legítimas es un ataque si te han entrado legítimamente por comportamiento? La única manera es porque el comportamiento de esa persona o de esa aplicación no será la correcta. Siempre digo, una aplicación, un microservicio tonto hará dos cosas. Un microservicio muy complejo hará 100 cosas, pero no hará 101. Lo bueno que tienen los workloads, lo bueno que tiene el entorno de trabajo es que está programado, hay un código detrás. No se pone a hacer cosas porque sí. Si una aplicación o un entorno vuestro de carga de trabajo empieza a hacer algo nuevo, o lo has programado tú o te están atacando. O tienes un administrador haciendo cosas raras. Pero también querrás saber si un administrador está haciendo cosas raras. Detección de anomalías en host, en activity log de Kubernetes, etc. Entonces, si nos vamos directamente a hablar de cómo Lacework puede ayudaros a la gente de DevOps, pues me encuentro muchas veces que la gente de DevOps me dice mi departamento de ciber me inunda alertas porque las alertas que reciben están tan poco contextualizadas. Me ha gustado mucho también el compañero de Dynatrace que hablaba del mismo concepto pero en la parte de monitorización de aplicaciones, rendimientos, etc. Pues las alertas de seguridad están tan poco contextualizadas de lo que está pasando, de lo que ha pasado antes, lo que ha pasado después, por qué ha llegado a suceder ese evento, que cuando lo recibe el equipo de ciberseguridad no entiende lo que está pasando ahí y hace venga al equipo de SREs, al equipo de DevOps, que se lo miren ellos a ver si entienden por qué su aplicación está haciendo esto. Entonces, una herramienta tipo Lacework, digo tipo, pero bueno, de momento somos los únicos, que es 100% Unsupervised Machine Learning, que es capaz de pintarte el comportamiento de tu entorno y tus aplicaciones sin que tú hayas hecho nada, simplemente lo va descubriendo él. Y es capaz de, en toda esta maraña de comunicaciones cruzadas que tienes entre todos los elementos de tu infraestructura, pintarte en rojo las anomalías de comportamiento y decirte, no decirte, el servicio X ha recibido un ataque de fuerza bruta, no, no, decirte, el usuario fulanito en el contenedor X, utilizando el proceso X, está contactando con este otro proceso, con este usuario en esta otra máquina, antes de hacer eso, esta IP se ha conectado y antes de hacer eso han levantado un proceso nuevo, han hecho un reverse shell, etc. Darte todo ese contexto, lo que permite es, uno, lo he comentado antes, no avisarte por falsos positivos, hablamos, tenemos clientes muy grandes, muy grandes, los videojuegos más famosos, que sean los que tengáis niños, sabéis, seguramente alguno de ellos estará ahí enganchados en el videojuego, pues el videojuego, el videojuego por definición más famoso que a día de hoy está en el mundo jugando, pues es uno de nuestros clientes y todo ese cloud está protegido de esta manera, ser capaz de recibir una o dos o ninguna alertas al día, eso es un valor brutal. Esa es la media de alertas en todo el entorno de DevOps de nuestros clientes es de 1,7 alertas al día, menos de dos alertas al día en todo el entorno de producción. Si os lo pensáis es normal, aquel que esté recibiendo 50, 60, 80, 100 alertas al día que se pregunte, ¿me han hackeado 100 veces hoy? Pues he recibido 100 veces basura, porque si recibo 100 alertas al día y no me han hackeado, pues tengo un problema. Entonces nosotros mandamos el orden de 1,7 al día de alertas en todo vuestro entorno. Entonces fijaros la cantidad de información que podéis extraer de una herramienta tipo esta, la cantidad de ruido que se os elimina, la mejor colaboración entre seguridad y DevOps para que no tengamos la imagen aquella del gato y el perro y demás del DevSecOps, sino que sea una política de DevSecOps real. Y sobre todo, lo que os decía al principio de todo, que es poder innovar sin tener que pensar que después de que yo pongo cambios en producción, hay que retocar las políticas de seguridad. No, las políticas de seguridad aprenden ellas solas y son capaces de detectar esos cambios en producción. Entonces, le paso la palabra a mi compañero Tom, que os explicará un pequeño caso de éxito que está publicado en nuestra web, de un cliente nuestro para, bueno, todo lo que os he explicado en modo teoría, pues aterrizarlo a la realidad de un cliente y luego en el Workshop 4, pues os enseña la demo del producto real. Vale. Pues, ¡Uy! Suena, ¿no? Yo estoy acostumbrado a gritar, entonces con micro grito aún más. No, yo voy a hablar de un cliente nuestro, Abitasty. Abitasty es una empresa que se dedica al análisis del comportamiento del usuario dentro de una web o dentro de una aplicación. Entonces, lo que hacen ellos es recopilar datos, coger datos, lo meten en su base de datos y se van analizando cómo es el viaje de un usuario de vuestras webs o de vuestras aplicaciones y luego con el objetivo de, bueno, de dar mejoras, ¿no? Y ellos cuando nos llamaron, esto fue una llamada de ellos a nosotros, ¿vale? Ellos tenían un problema, ellos tenían un entorno muy grande, un entorno con... La mayoría del backend estaba en Google, la mayoría de las aplicaciones estaban en AWS y luego tenían un montón de Kubernetes para sus core services. Entonces, lo que buscaban es una manera de controlar todo esto a través de menos aplicaciones o menos herramientas que tienen ahora. Otro motivo por qué nos llamaron es estaban... Acaban de hacer una certificación de ISO 27001 y querían expandir su mercado. Entonces, necesitaban el SOC 2 y no querían pasar por el mismo camino que han hecho con el ISO. Entonces, necesitaban ayuda ahí. Lo que les faltaba es básicamente la claridad, la visibilidad sobre su cloud, sobre su entorno que no tiene nada que ver con Google o con AWS o lo que tienes en un premio, lo que tienes donde lo tienes. Su cloud es todo el conjunto de aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido con ellos es... Hemos hecho una prueba de concepto, ¿vale? Un prueba de concepto muy corto y hemos hecho una integración en su cloud. Nuestra plataforma, lo que hacemos es integrar en vuestras cuentas cloud, desplegamos a la gente, conectamos a vuestros registros de imágenes y ya está, ya está. Hemos hecho una prueba de tres semanas, ¿vale? En que en el primer día, después de cuatro o seis horas, ya teníamos los primeros informes de compliance. Entonces, ellos, bueno, flipaban básicamente y luego la herramienta, la voy a enseñar en un slide, dos slides más allá. La herramienta tardaba dos, tres días para aprender todo su entorno, tanto Google, tanto AWS y sus Kubernetes para darle la imagen que Joan acaba de enseñar. Esta imagen se llama el polígraf, ¿vale? Y es un dibujo de todo el comportamiento que hay en vuestro entorno. Entonces, no solo es un servidor en AWS que hablo con otro servidor o un nodo que hablo con otro nodo. Es cross-account, ¿vale? Esta imagen es sobre su cloud. Cualquier plataforma que tiene. Y este dibujo lo hacemos cada hora. Entonces, así ellos tenían la visibilidad cómo ha cambiado su entorno del momento de hoy, que hay una línea roja, comparando con cómo estaba hace una hora, hace un día, hace una semana o hace un mes. ¿Vale? ¿Por qué nos han llamado? Ellos han ido a la web y han visto varias cosas diferentes que los demás fabricantes ahí fuera. Nosotros tenemos dos compliance de la caja. No tienes que hacer nada, viene con el producto. ¿Vale? Han visto el polígrafo, entonces han visto cómo podemos dar visibilidad cross-cloud. Han visto el anomaly detection, lo que ha explicado Joan, el detectar el comportamiento no habitual del entorno. ¿Vale? Todo es automatizado y tenemos un montón de datos sobre cada uno de los procesos, cada uno de los usuarios, cada uno de las actividades que pasan en el entorno. En esas tres semanas, hemos detectado un promedio de dos millones y medio de puntos de datos por semana. ¿Vale? ¿Vale? Este es, tengo un puntero aquí, este es dos millones y medio, lo metemos en nuestra base de datos, en Snowflake, y lo analizamos por comportamientos. ¿Vale? El comportamiento puede ser un servidor habla con otro servidor, puede ser un usuario que entra en un servidor web, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, hemos detectado un millón, un punto tres millones de actividades en su entorno. Sobre este uno punto tres millones, cuando el entorno es estable y estás desplegando aplicaciones como normal, no tienes intrusos, no tienes nada, pues sacamos unos treinta y cinco, en su caso, treinta y cinco eventos por semana. Ese es menos de cinco eventos al día. ¿Vale? Entonces, hay de los cuales cero eran críticos o altos. Críticos y altos son los eventos que realmente importan. Son los eventos en que algo está pasando en vuestra cloud que no es normal. ¿Vale? La diferencia entre crítico en alto es crítico, lo llamamos un evento crítico cuando ya sabemos, cuando tenemos evidencia que haya un torre implicado o un malware o un crypto miner o algo malicio. ¿Vale? Ese es un poco el progreso sobre este proceso de machine learning. Este fue el primer día, ¿vale? El primer día todo es nuevo. Entonces, el primer día pues salen eventos por todos lados. Pero fíjate, dos días después ya estamos a nivel más o menos a cinco eventos al día. Tres, este es casi cuatro o cinco días después ya tienes un nivel de eventos casi cero. ¿Por qué casi cero? Porque nadie entra en este entorno. El entorno está funcionando de forma normal. ¿Vale? Todos estos eventos se generan sin crear ninguna regla. No hay mantenimiento. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de un evento. Siempre intentamos dar los cinco W. El why, who, what, when, and where. ¿Por qué? Porque si te entran 50 eventos en un día porque ha pasado algo en nuestro entorno, tú tienes que hacer este mapeo, este vínculo, crear este contexto de lo que está pasando. Este análisis que normalmente tarda como mínimo horas, pero puede dar casi un día o más, depende de la complejidad del evento, este trabajo lo hacemos ya. Entonces, cuando el tiempo por medio da, analizar un evento que viene de Lacework, son 30 segundos. ¿Vale? Porque es texto normal. Este servicio en este servidor, en este pod, hablar con este servicio en este pod y tienes todo el contexto de qué es lo que está pasando, quiénes están involucrados, dónde están esos servicios, cuándo ha pasado y desde dónde entran en el entorno. Estos son un poco los comentarios del cliente. Estos son comentarios del jefe, aquí dice DevOps Engineers, el jefe del departamento de DevOps, de A.B.Tasty, y él está hablando de la simplicidad de integración. Está hablando de la velocidad de qué rápido sacas valor. ¿Vale? Sacas valor si es por compliance sacas el valor el primer día. Si es por generación de eventos por visibilidad en el cloud sacas valor en menos de una semana. ¿Vale? Está hablando de la documentación que nos dan. Toda la documentación es pública. Soportamos Terraform, soportamos CloudFormation, soportamos por supuesto el Shell. La integración realmente cuando hicimos la primera vez cuando yo hice la primera prueba de concepto con Joan, Joan flipaba. El kick-off meeting para una prueba de concepto con Lacework dura 30 minutos. En esos 30 minutos te explico dónde está la documentación, cómo tienes que hacer la integración y luego vas a fin de semana. ¿Vale? No haces nada más y esperas dos días hasta que el baseline se establece y empezamos a trabajar empezamos a atacar al entorno empezamos a desplegar aplicaciones. ¿Vale? Todo este me quedo sin tiempo toda esta esta información lo puedes sacar desde nuestra web. ¿Vale? Hay varios casos de clientes. Para mí Abitasty era impresionante porque era uno de mis primeros clientes. ¿Vale? Es en Francia y yo trabajaba con el equipo en Francia y sobre todo porque encaja perfectamente en lo que estamos hablando hoy. DevOps. Es el departamento de DevOps que realmente ha sacado el valor de la herramienta. Yo voy ahora a Workshop 4. ¿Vale? voy a enseñaros un pequeño trozo del despliegue de aplicaciones y cómo se integra Lacework en este proceso en directo. Entonces puedo hacer todo lo mal. Ya está. Muy bien. Muy bien.